Hola, hoy en Status les presentaremos la entrega de los premios de la revista Merca 2.0 2020, en donde se reconoció a casi 40 destacados profesionales de la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación en nuestro país en 13 categorías. Veamos. El enfoque de la revista este año fue premiar a lo mejor de lo mejor y era difícil escoger solamente una agencia en cada categoría, porque simple y sencillamente hay tantas agencias, tantos medios, tantas marcas que han hecho las cosas de manera increíblemente bien y que los parámetros de éxito, además hay que decirlo, son otros, van mucho más allá de ventas. Tienen que ver con contacto con el consumidor, con hacer esfuerzos por proteger a los clientes. Nos enfrentamos a la pandemia, nos enfrentamos a una reducción de la economía dramática. Entonces, salir adelante requiere un esfuerzo dinámico mucho, muy especial y además requiere de talento y quien sale adelante merece un reconocimiento especial prácticamente en todas las categorías. Este año se sumaron más categorías, son 14 categorías. Tenemos categorías nuevas como servicio al cliente, estrategia de mercadotecnia, principalmente enfocada en todo lo que tiene que ver con las iniciativas del COVID. Tenemos también categoría de retail, categorías que anteriormente no teníamos, que consideramos que fue muy importante este año sumarlas a las categorías que ya teníamos antes. Tenemos más ganadores, por supuesto, agencias de investigación, agencias de marketing digital, de nuevo agencias de promoción, agencias de relaciones públicas, agencias también en el sector de health, muy importante este año, agencias independientes, agencias de publicidad, tanto nacional como internacional, estrategias de, tratamos de premiar o premiamos a las estrategias de mercadotecnia, también a los lanzamientos, a los medios del año. Y en cada una de las categorías tenemos tres galardonados, ¿no? Nos pareció que al ser un año tan complicado, de alguna manera no solamente una marca o una agencia de acuerdo a su ramo lo había hecho bien, sino que muchas marcas o muchas agencias de acuerdo a cada una de las categorías lo habían hecho de manera sobresaliente. Entonces, por eso este año decidimos hacer un ajuste y cambiar como normalmente lo hacíamos en años anteriores. Que este premio reconozca nuestro verdadero rol y esencia y propósito por el cual Nestlé existe en el mundo es la verdad una satisfacción enorme. Yo creo que ser la quinta empresa en México con mayor reconocimiento en responsabilidad social y con un gobierno, con un mejor gobierno corporativo, es la muestra real de que nosotros walk the talk, ¿no? Creemos lo que hacemos, cumplimos con nuestro propósito de mejorar la calidad de vida y enriquecerla hacia un futuro más saludable de todos y cada uno de los mexicanos y cada uno de los seres humanos en el mundo. Y la verdad es que nos llena de mucho orgullo y de satisfacción cerrar el año así. La verdad nos da mucho gusto porque es cierto que McDonald's, pues gracias a los aprendizajes que venían de otros países, particularmente de Asia y luego de Europa, pues pudimos reaccionar de una manera importante en tiempo y forma, tanto de manera interna como externa. Entonces, la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto, pero aparte sirvió como modelo, inclusive para otras empresas dentro de la industria de restaurantera. Lo que te puedo decir es que para nosotros es una confirmación de una estrategia que implementamos desde hace tres años, por lo menos desde que yo asumí el rol de director, general, desarrollamos un plan a tres años que de hecho nos está dando muy buenos resultados. El reconocimiento de agencia internacional del año es uno de varios que con humildad y con mucho agradecimiento hemos recibido, lo cual nos indica que esta estrategia que hemos ejecutado con otros, evidentemente con resultados de negocio y más importante aún resultados para nuestros clientes y crecimiento en nuestra cartera, pues ha demostrado que vamos por el camino correcto. Inclusive en tiempos tan difíciles como este, de hecho es el segundo año en el que estamos recibiendo consecutivamente este reconocimiento. Durante la pandemia hicimos muchas cosas con el equipo, muy muy importantes que creo que nadie más hizo y entonces tenemos una sociedad o una comunidad muy cercana entre todos. Tuvimos cursos, tuvimos fiestas, tuvimos eventos, hablamos todos los lunes, hicimos la primera conferencia de prensa online. Eso es por la parte de quiénes somos nosotros. Fuimos muy proactivos desde el inicio y entonces antes que nadie sacamos toda una metodología agile que en una semana te permitiría ver tu autocosistema digital y cómo tus marcas estaban viéndose impactadas y qué acciones podías tomar. Le mandamos a los clientes reportes, trabajamos con ellos muy, muy de cerca. Yo creo que la pandemia ayudó mucho a revalorizar lo que hacemos. Definitivamente las marcas se dieron cuenta que necesitan de seguir comunicando su marca, posicionando su marca, enganchando con los consumidores de una manera diferente y creo que las agencias ahí es donde cumplimos el rol que debemos de hacer, de la manera de encontrar esa manera correcta de cómo comunicarnos con los consumidores en crisis como estas, en crisis como estas. Entonces yo sí creo que la pandemia le hizo bien en ese aspecto a la industria en regresar el valor que tenemos como industria publicitaria y de comunicación para nuestros clientes. Amigos, quédense en estatus. Continuamos con los premios Mercados.0 2020. ¡Suscríbete al canal! Nosotros en CIMAT justamente con la idea de poder entender mejor cuáles eran las necesidades, las expectativas del consumidor y del ciudadano en general. Hicimos un estudio bien interesante este año junto con Reputation Institute y fue interesante ver los resultados y te diría que justamente la necesidad más sentida de la gente era o sea, dime cómo estás cuidando a mí como consumidor, dime cómo estás cuidando a tus trabajadores y eso se volvió algo bien interesante. O sea, el cómo estaban fungiendo las marcas y las empresas como empleadores se volvió importante no sólo para el colaborador mismo, sino para el consumidor y para el ciudadano. Yo creo que el respeto a las personas y realmente ser una empresa que entendemos que somos personas hablando a las personas y no perder de vista ese elemento tan crucial y tan fundamental. Entonces, el tema de los valores como transparencia, como verdad, ¿no? En una empresa de servicios me parece que están recobrando muchísima fuerza. El tema de salud y bienestar, ¿no? De alguna manera esta pandemia nos mostró que todas las empresas nos volvimos empresas de salud porque teníamos que pensar en el bienestar de las personas. Yo creo que ese lado y cuidado humano nos diferenció mucho con respecto a la competencia. Muchos clientes, prácticamente todas las compañías, ¿no? Aquí y en cualquier lugar del mundo, pues han tenido que reformular su actividad de una manera que no habían sospechado o que no habíamos sospechado ninguno hasta la fecha, ¿no? Y por eso el tener esa capacidad de consultoría como la tenemos nosotros en cualquier ámbito desde el punto de vista de comunicación, pues nos ha ayudado, ¿no? A ayudar, y válgame la redundancia, a transitar en un año complicado a nuestros clientes. Creo que lo atribuyo a ponerle mucho foco para nosotros. En el caso de la industria pharma es una industria absolutamente core. Para nosotros creemos que es una industria que en el mundo digital tiene un potencial de desarrollo aún brutal. Y desde hace años decidimos abrir un área específica para ello. Creo que es una industria en la que hay pocas agencias con área de especialidad, ¿no? Y es el resultado hasta en muchos años empujando y dando soluciones a la propia industria. Así que sobre todo para el equipo es este premio. Justo en estos tiempos se debe reconocer a quien haces un esfuerzo, tanto como agencia, como cliente, como marca o como empresa, para diferenciarse, para apoyar, para invertir, para hacer estrategias de marketing exitosas y atraer a los consumidores que tanto se necesitan, ¿no? Con un tema tan complicado, las empresas que han logrado realmente hacer un engagement y atraer a sus clientes y hacer cosas nuevas, creo que se valoran. Y en este caso, si me permites rápidamente, por Koblenz, todo el tema de limpieza, de COVID, cómo los productos lanzaron inmediatamente aspiradoras y productos afines a lo que estaba pidiendo el mercado, creo que es muy interesante. Algo que me gusta mucho de Koblenz y de la compañía es que estamos integrados verticalmente de manera muy interesante. El portafolio que tenemos es un portafolio que se acotó perfectamente a las necesidades del consumidor en estas épocas emproblemadas y de salud. Tenemos por un lado la parte de aspiradoras y de hidrolavadoras, que son las máquinas que limpian con presión de agua. Estas fueron muy buscadas por los consumidores para higienizar sus casas y sus espacios. Por otro lado, tenemos toda la parte de líneas de seres menores, que son las cafeteras, las sandwicheras, las planchas, etcétera, en donde los consumidores estando en casa estuvieron comprando mucho en ser menor para poder estar más a gusto y para poder cocinar. Fue una de las cosas que más los consumidores hicieron, cocinar en casa. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor. Sigue participando en Arroba Estatus TV, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en Estatus.TV. Continuamos en los premios Mércados 2.0 2020. El poder cuidar la salud de nuestros empleados y de sus familias. Lo que nos llevó a descubrir nuevos protocolos, nuevas prácticas de trabajo, de comunicación y cuidar la salud. Al haber sido definidos como una actividad esencial para garantizar la cadena de abasto, era vital el mantener saludable, activo, renovado y retado al equipo a lo largo del país. El poder garantizar la salud financiera. El poder hacer que todos los planes que ofrecemos a nuestros clientes cuidaran calidad operativa y siempre buscaran el tener una rentabilidad. Fíjate, Alejandro, que yo creo que este es un premio no solo para nosotros, es un premio para la industria, a la resiliencia que tiene esta actividad en nuestro país. Hemos tenido que reinventarnos, hacer nuevas acciones para sustituir todo aquello que el contacto no nos permite. Entonces, en algunos casos teníamos avances en la parte digital que es lo que ha ido sustituyendo. En otros hemos sido muy afortunados porque la actividad comercial en el país no se detiene y mantenemos una dinámica muy grande en el punto de venta. Y lo más importante es que ha habido también una enorme aceptación, también diría una enorme necesidad de las marcas a las que proporcionamos servicios para mantener la dinámica de contacto con el shopper, con el consumidor final. Y es esto, yo creo, lo que nos ha permitido estar visibles. Nos adaptamos al cambio rápidamente. Nos virtualizamos y todas las convenciones que en el pasado hacíamos de manera presencial, pues se empezaron a hacer digitales y con una amplitud impresionante, porque antes hacíamos la Convención de México, la Convención de Colombia y hoy pues estamos haciendo convenciones regionales al mismo tiempo, ¿no? Una sola convención, un solo concepto, tocando hasta 10 países, ¿no? La parte de promociones, pues igualmente, ¿no? Ya los incentivos no son lavadoras ni cosas físicas, nos estamos yendo a los códigos virtuales, nos estamos yendo a otro tipo de incentivos para el shopper y el consumidor, ¿no? Mira, nosotros ya previo a esta pandemia ya traíamos ciertos planes en la cabeza, cierta visión, que tenía que ver más con ser una agencia que más que buscar la subsistencia, enfocara sus esfuerzos en su trascendencia, ¿no? O sea, esa parte de, no solo sobrevivamos, sino veamos qué es lo que hacemos para dejar ahí un poquito más, ¿no? Y trascender. Y cuando llega la pandemia, que obviamente no es que estuviéramos preparados para ellos, pero sí no es como que nos agarró tanto con los dedos en la puerta, sino nos agarró un poco ya con estos planes. ¿Qué significó la pandemia para nosotros? Acelerar estos planes, correrlos en práctica, bajarlos de un tema filosófico a un tema práctico y definitivamente creo que eso fue parte del rumbo que fueron tomando las medidas y las acciones que fuimos tomando porque definitivamente tuvimos que tomar medidas como seguramente todos, pero estas medidas definitivamente tenían este enfoque, como te digo, más de, ok, tomemos esta medida para pasar el mes o para pasar el año y más bien enfoquémonos en esta medida como una medida que nos va a ayudar hoy, pero que nos va a ayudar sobre todo a generar esta trascendencia como agencia. Este sector, como sabes, ha sido un año totalmente atípico, fue un año extremadamente complicado para muchísima gente y un año muy beneficioso para la industria digital en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el confinamiento obligó a que la comunicación se llevara a cabo a través de canales digitales y para nosotros ha sido un año afortunadamente muy bueno, ¿no? Un año donde nuestro equipo ha crecido, un año donde hemos ganado cuentas nuevas, hemos consolidado dentro de las cuentas con las que ya estábamos trabajando, hemos tenido un crecimiento, o sea, clientes que normalmente atenderlos implicaba cinco o seis mil comentarios en sus redes sociales, se fueron a veinte, veinticinco mil comentarios, ¿no? Creo que tiene que ver con nuestra propia naturaleza, nuestro propio enfoque, que puede tener algunos diferenciales con la oferta de la tipología de servicios que nosotros damos. Me explico. Por supuesto, existen bastantes compañías similares a nosotros, ¿no? Que ofrecen servicios de marketing digital. Sin embargo, es cierto que como decía hace un momento nosotros nacimos como tal, no llegamos a convertirnos en este tiempo en una agencia digital y es cierto que en estos últimos dos, tres años se ha acelerado justamente el interés sobre este tipo de servicios. Hablo, por supuesto, de las grandes marcas, pero también pequeños anunciantes que están volteando a ver la parte digital como un nuevo canal para su negocio. Entonces, creo que, ¿por qué ganamos? porque hemos sido congruentes a lo largo de todo este tiempo en nuestra oferta, nuestro servicio y el acercamiento y justamente la confianza que algunos de nuestros clientes han dejado en nosotros y que termina siendo justamente el fundamento y, por supuesto, la gente que forma parte del equipo, ¿no? Creo que son elementos externos e internos, tal cual. Continuamos en estatus en los premios de la revista Merca 2020. Muchas felicidades a todos y mucho ánimo. Merca 2020. en marzo cuando empezó la crisis y que había las frases estas de que estamos en una economía de supervivencia, ¿no? Hay que recortar gente, hay que recortar sueldos, hay que... cash is king, ¿no? Hay que dejar de pagar proveedores, etcétera, etcétera. Nosotros, la verdad es que nos apegamos a nuestros valores de crear, crecer, impulsar. decidimos el día uno hacer todo lo que tuviera en nuestro alcance por cuidar al equipo, por no despedir a nadie, por no bajar sueldos, inclusive, fíjate, inclusive dimos bonos de productividad, inclusive contratamos a algunas personas y la verdad es que eso consolidó todavía más al equipo, lo motivó y el equipo se dedicó a trabajar, es el año que más hemos trabajado. Tenemos un equipo de operación que es multidisciplinario, pero luego lo hacemos en co-creación con las marcas, hemos borrado la línea entre agencia y marca donde podamos juntos tener un mejor entendimiento de las cosas y donde nos retemos con la creatividad, estrategia, data que tengamos para tener algo mucho más relevante para el mercado. Hay una sobreoferta en todo, el próximo año lo vamos a ver, va a haber una muy fuerte restricción económica y nos tenemos que salir de la caja pero de la de veras, no de la boca para jugar en todo lo que hagamos, tenemos que volver a escribir el lienzo en blanco pero juntos. Las agencias y las marcas no funcionan y las marcas sin un buen aliado, sin un buen compañero de viaje pudieran estar repitiendo fórmulas que hoy no te garantizan nada. Fue un año en donde tuvimos que reinventarnos desde distintos ángulos desde cómo recolectábamos la información que ya no podíamos ir en el caso no son las casas tuvimos que hacerlo todo telefónico de un día para otro cambiar todo todo nuestro way of working desde la metodología y después de servir a nuestros clientes cómo los atiendo ya no los veo antes yo pasaba metido en cliente y diría ya todo por call ¿no? Y entonces se nos planteó un reto muy fuerte que lo hemos podido hacer muy bien en términos de lo que va a pasar México y los resultados que estamos teniendo entonces yo diría que ese es un factor que es como la como logramos generar este cambio de way of working de atención al cliente manteniendo nuestros estándares incluso superando ¿no? Volteando a ver este año a cuatro días de que se declaró la pandemia Ipsos ya estaba midiendo en más de 25 países los cambios en el comportamiento de personas mercados y sociedades digo esto lo que hizo es que se tradujo en sesiones informativas con información que además se actualizaba y cambiaba todas las semanas y que fuimos a compartir con los clientes entonces esa capacidad de ser rápidos de adaptarnos a la situación y mucho más de proveer información a las mismas compañías para que pudieran seguir y tomar decisiones fue creo que uno de los grandes temas nosotros creemos en hacer comunidad con nuestros clientes es decir ser flexibles con ellos adaptables veloces pero también hacer comunidad con la gente con nuestros colaboradores y proveedores normalmente son los primeros sacrificados nosotros lo que intentamos es no sacrificarlos a ellos buscar otro tipo de ahorros y de cierta manera que pues ellos se pusieran también la camiseta con nosotros es algo que hemos llevado mucho a cabo y algo que creo que también vale la pena mencionar hemos hecho comunidad con agencias de investigación porque muchas veces pensamos oye no es que es competencia es enemigo no hay que compartir con ellos y no por el contrario hicimos varias cosas juntos webinars congresos que hemos hecho antes de la pandemia sin duda alguna el aspecto que hoy en día tiene la industria farmacéutica por los niveles de compliance regulación establece que el tema creativo pues tenga que detonarse ya en una burbuja ¿no? o sea realmente estamos blindados y bueno también dentro de ese blindaje que tú establecer que los canales que vayas aperturando con los distintos contenidos creativos pues bueno sean un mix en este caso de diferenciación y de un mensaje claro directo a favor de la salud se me acaban las palabras buenas para el equipo editorial creo que han hecho un trabajo titánico no ha sido un año fácil para un equipo que ha tenido que trabajar en formatos remotos en formatos de home office en algunos momentos está en la oficina en algunos momentos inclusive tener que salir a entrevistar tú lo entiendes ha sido un trabajo enorme siempre con todo el esfuerzo de protección con todos los lineamientos de seguridad pero ha sido un año en donde han en gran medida cargado en los hombros a la me atrevo a decir a muchos de nosotros a la industria entonces para mí es un privilegio trabajar con el equipo editorial tan profesional y tan bien tan bien informado y tan comprometido con las cosas como el de Mércados.0 en particular la revista impresa pues se enfrenta a una corriente de dificultad por todos los mecanismos de que causa consecuencia de la pandemia del papel de la imprenta de toda la cadena de distribución toda la cadena de negocio y realmente es un reconocimiento también al equipo de trabajo de Mércados.0 no solo en la parte digital sino muy en especial en la parte impresa por las dificultades que representa llevar un producto físico al consumidor Alex como siempre agradecerte porque me parece que una de estas empresas que no quitaron el dedo renglón y que sigan presentes ese estatus me encanta el trabajo que haces me encanta que nunca nunca claudicas entonces creo que eres un ejemplo para nosotros ojalá ojalá pues tú también te permitas darte una palmada en la espalda a ti y al equipo que es un equipazo nosotros no tenemos más que admiración para el trabajo que ustedes hacen para la industria muchas felicidades a todos los ganadores y a los directivos de la revista Merca 2.0 por estos 18 años de reconocer y premiar a lo mejor de la comunicación publicitaria en México los premios de la revista Merca 2.0 son parte de la cultura publicitaria aquí en Estatus Merca 2.0 Gracias por ver el video.